Hola, soy Yolanda Pinares del Perú, artista de música andina contemporánea. Voy a leer este mensaje de nuestro amigo Ricardo González. Dice, hola Yolanda, reacciona una de las zambas más lindas de Abel Pintos y Marcela Morelo. Milagro del tiempo, zambas al corazón. Es una perla, dice, zamba al corazón. Te va a regustar, me dice, gracias. Ah, me parece que el video no tiene copyright. Ah, qué bueno, nos vamos entendiendo. Por supuesto que a veces hay canciones que lo ponemos de una forma, la imagen, el audio un poco se satura para que el tema de copyright no nos esté molestando, porque imagínense, si nos molestaran por ese lado. Y se habrán dado cuenta, tampoco nos estamos monetizando, porque hay muchos, por supuesto, ponen la pausa porque, bueno, su forma de monetizar, pero no, yo tengo muchísimo respeto por las canciones y me da mucho gusto que se estén dando cuenta. Vamos a ver, gracias Ricardo por la sugerencia. Vamos a verlos. Vamos a cantar juntos una de las zambas más lindas que... Vamos a cantar juntos una de las zambas más lindas que yo haya escuchado alguna vez. Vamos a cantar juntos una de las zambas más lindas que yo haya escuchado. Vamos a cantar juntos una de las zambas... Vamos a cantar juntos una de las zambas más lindas que yo haya escuchado. En este milagro del tiempo, sombreando mis sueños, te vuelvo a encontrar. ¡Oh, qué linda letra! Quemada de ausencia y recuerdo, derramas mi sangre por verte no más. Quemada de ausencia y recuerdo, derramas mi sangre por verte no más. Mi esencia es más que este canto, escopla delirio, sonrisa y color. Tu alma, un secreto que guardo, dentro prendido de mi corazón. Tu alma, un secreto que guardo, dentro prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Renazco, en vida de tu alma, abriendo mis sueños, buscando ser yo. Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, buscando el amor. Sonríes y erizas mis penas, remueves la tierra y detienes el sol. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Y hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! Hasta dos voces, la guitarra. ¿Qué tal la historia? ¡Qué hermosa canción! Gracias por haberme recomendado, amigo Ricardo González. ¡Qué buena canción! ¡Qué bonita voz de Marcela, Marcela Morelo! Decir que Abel Pinto es una gran voz, un gran intérprete, lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero ¿qué tal las experiencias de Abel, no? Haber compartido, interactuado con otros artistas, eso también, de alguna forma te da madurez, te permite crecer, ¿no? Lo digo por experiencia, porque por supuesto compartir con otros maestros, en mi caso, por ejemplo, haber compartido con maestros que ya tienen años en el escenario y sobre todo también tienen otras experiencias o tienen composiciones y haber compartido el escenario y te permite crecer como artista, te permite también ver dónde están tus puntos débiles y tus puntos fuertes. ¡Qué lejos de Abel! Ha compartido casi con todos los artistas, se puede decir, ¿no? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que Argentina cada vez siempre, digo, me quito el sombrero por su público maravilloso y nos permiten también a nosotros a compartir y conocer más de sus artistas, de sus canciones. Me gustó mucho. Muchísimas gracias por haberme invitado a reaccionar a Abel y a Marcela Morelo. ¡Tú que es un cojo igual! ¡Tú que es una chiscama! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.